lo que aquí me raya es que hay tres círculos más no sé si es que hay tres mamorras más y se acaban poniendo en este lugar o porque tengo que venir aquí tres veces porque suben los enemigos de nivel o cualquier cosa por cierto, ¿dónde estoy? ah, entonces me callo vale, creía que estaba en el mismo lado donde estaba antes vale, vale, este tiene que ser como el boss final vale guay eh voy a mejorarme ¿qué? ¿podéis usar los altares? nunca los había visto hacer algo así ¿cómo fue? ¿qué se siente cuando la diosa te al... en el aire? pues mira, chica ya te practica ¿este me da mi dinero? no vale no me lo puedo creo que este hay que escargar se llama morra le he cogido prestado este hilo de acero a mi papá seguro que te viene bien un hilo mágico muy especial que te permite desbloquear clase de caballeros en la sastrería podría cambiar de clase también a ver este he dicho he dicho que alguien ha conseguido derrotar a uno de los guardianes nunca pensé que viviría para ver este día toma esta varita pertenece a los viejos magos tarsianos tarsianos pero creo que les gustará que las tuvieses tú total que ahora como objetos que yo tengo el gancho y la varita más el libro y la y el farol misiones secundarias en cuanto al esposo de Julia pues mirad voy a comprar el embarcadero que seguramente sea para eso hay más gente que quiere pero chico pero chico más casas pero si hemos hecho ya tres ¿cuántas casas quieren muchachos? ¿dónde la pongo? aquí pues cada vez que muero me pide que haga una casa cabrón pero me pide que que le pague lo que cuesta hacer una casa claro ¿más casas? no el puerto venga el puerto yo creo a lo mejor con esto no hago nada y no y no viene el el marido de esta mujer abre la taberna para que puedas jugar y apostar gemas abre la taberna para que puedas investigar nuevos objetos anda que este es gratis lo voy a poner aquí vale claro cuando me ponía de nada creía que no se podía construir que moderno vale ¿qué más? mejorar casa voy a mejorar mi casa vaya que oye mi casa ya parece una casa normal puedo re-mejorar mi casa aquí puedo cambiar de clase voy a abrir la tienda de herramientas para mejorar tus objetos de equipo comprar nuevos planos uy montaipo voy a comprar la sastelería y voy a ver si me puedo cambiar de 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 equipación iba a decir de equipación no de no sé la palabra ahora está aquí arriba aquí dice la señora con el hilo adecuado puede confeccionar túnicas que te dan nuevas habilidades de hecho ¿dónde estaba? ajá hola que tengo 3 a ver a ver a ver me he mareado ya cuántas cosas ¿no? sprint hacia adelante este tengo menos ataque menos defensa pero mayor velocidad caballero el robusto mayor se puede más despacio que las demás pero llevo una espada mucho el caballero a lo mejor renta es bueno es capaz de moverse con agilidad mientras lo tensa y apunta además se pesca más daño y su puntería es más precisa pues que este es muy tanque aunque me mueva como la mierda caballero pam todo caballero si voy lento se nota así oh y no corro pego saltos tú oh muy bien voy a hablar con Nick a ver si hay algo que pueda hacer por mí gracias de nuevo por la ayuda al otro lado del mostrador tengo unos proyectos de investigación échales un vistazo amigo mío amigo mío que para estos valen los objetos sí señor trozos de hueso vale púa no sé dónde conseguir la púa de núcleo de núcleo eléctrico pero bueno lo de los huesos podría haberlo cogido aquí pues te puedo rebuscar un poco por aquí que tío es majísimo que construido he construido ya tantas cosas que ni me acuerdo libre parece un buen lugar para quien está acostumbrado a los pantanos aquí vive alguien vale vale voy a hacer lo siguiente me voy a acercar al puerto que está aquí abajo lo malo ahora de este personaje es que mi movilidad es nula como no vaya de salto en salto así no hago nada Willy muchas gracias por construir este puerto tan genial podría pasarme el día entero aquí mirando las olas dan ganas de ponerse a pescar ¿verdad? ¿cómo? ¿qué es eso que no tienes caña de pescar? hagamos un trato tú metes madera y algo con lo que elaborar el hilo y yo te fabrico una buena caña seguro que si encuentras monstruos de madera y de plantas conseguirás lo que necesitas ¿qué material necesito? tijereta y trozo de máscara bueno vamos a mirar como es por dentro en caña de pescar no vas a tapar ningún pez si todavía no tienes una ve a hablar con Willy normalmente anda por el embarcadero seguro que él te puede ayudar por nada voy a tener que hacer las principales porque el esposo es el de gimnasio y voy a ir para darse un bañito ¿puedo nadar? como una manera no sé qué tengo que hacer y espero el pantano que el pantano está aquí voy a ver si puedo cruzar el puente ese que hay ahí a ver si es por el puente porque nadando no me han dado nada de nadar oh amigo hey ¿qué pasa? lo guinón vaya hostión ¿eh? ya tengo cuatro yo creo que ya me puedo hacer el... voy para atrás ya me puedo hacer el... el otro objeto en verdad voy medio rápido aquí dando salto como las cabras ¿cuál era la casa de Nick? aquí ah, no es lo mismo trozo de hueso ¿yo qué cogí? o no tenía ningún injusto cogió agua no lo sé bueno para que me dé que me daba el boomerang me da igual el boomerang por ahora me viene muy bien porque ahora tus enemigos en seco la verdad que está muy muy bien oh, ¿esto qué es? está ahí abajo colgando ha desaparecido total, que ahora pantano a ver qué enemigos nos encontramos en el pantano pantano crumwell por aquí me han dicho voy a echar un vistazo al mapa para medio ubicarme voy hacia abajo a los enemigos que han de nivel 6 oh a ver el de con escudo lo tengo que matar con el con el librito vale y si me sale otro árbol de esos gigantes también estoy buscando que me salga un árbol gigante para poderlo desbloquear hola hola vale total que a ti te pego con el libro te hago así te hago así te pego con el libro venga uno menos oye la música del juego está como como que se ha puesto muchas ganas ¿no? que me va abajo vale por aquí ¿quién es este? tiro es imposible que logres atravesar el lodo sin el calzado adecuado me han dicho que hay un tipo en Intori que tiene unas botas bastante buenas otra vez a Intori en verdad tampoco estoy muy lejos de Intori a ver si me sale si me sale el esqueleto con escudo aquí que no lo creo ¿no? no digo me lo llevo al al bestiario vale en Intori a ver ayuda a la niña enferma en la clínica hay un hombre que tiene las botas que necesita para cruzar el lodo ¿clínica? la clínica estaba aquí ¿no? si no me equivoco vale mi hija está muy enferma ningún doctor de lenos fue capaz de ayudarla así que acudimos al gran curandero de Belesos él tampoco él tampoco pudo curarla pero mientras buscaba en sus viejos pergaminos encontró referencias a una enfermedad parecida a la María ¿a la María? ¿se leyó a la María? no sé creo que he leído mal los antiguos tersianos se habrían hallado una cura crear un emisir a partir de un tipo especial de seta que solo sé encuentra en el pantano de Tassos por eso no tuve más remedio que venir hasta Tassos para encontrar esa seta fabriqué estas botas especiales para que me ayudasen a cruzar el peligrosísimo lodo movidizo del pantano pero el puente está roto y no he conseguido encontrar otro camino para cruzar ayúdame héroe traeme la seta y salvo a mi hija total que mal me he hecho ir y venir solo para que me diga este hombre que salve a su hija es muy mal tío pon un anuncio o algo macho no he hecho darme una vuelta porque te apetece a ti a ver tú vamos a ver vamos a jugar bien te pego con esto perfecto total que por el lodo no me puedo meter hasta que no consiga las botas que me va a dar el hombre por ayudar a su hija puede ser por abajo no voy que está lleno de lodo voy para arriba y veo que me he equivocado pues nada me doy una vueltecita por aquí bien tranquilo ¿qué crees? oh liberazo ven 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 bicho ven a cuajo ven oh toma ¿qué ha pasado? a esa ah ah venga lo bicho lo que tampoco sé para qué vale completar yo creo que será para alguna misión porque información en sí no te da mucha bueno voy a ir a saco no me voy a volver loco a este tío le tengo que matar con el libro también hola 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 ¿qué tal? buenas tardes vale vale más o menos estoy yendo para el sitio vamos ya vamos ya no sé si será por aquí arriba imagino que sí ¿no? tío ¿por qué los enemigos son tan débiles? para descubierta si esto solo es lodo yo ahí no me meto no, no yo ahí no me meto que me muero otra zona nueva pero voy a jugar un poco por aquí por el lodo me imagino que sí puedo andar medio cerca nada matar bichos paso me gustaría subir a la parte superior es decir donde están los esqueletos y todo esto pero ¿hago así? me muero ¿no me moriré instantáneo como cuando me ahogo? no ya lo que faltaba tú o setas ¿eran estas? no creo que sea tan sencillo a ver voy a intentar avanzar hacia la izquierda por si en algún momento me medio acerco a donde tengo que ir oh 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 ¿qué es eso tú? lo voy a stunear como un cabrón voy a pagar un librazo venga ahí para que se me pegue el otro no sé si estoy llegando y la estoy liando he descubierto el santuario de creo que es aquí donde tenía que llegar vale aquí encontraré la seta la seta ahí está una seta tasiana muy rara conocida por sus poderes curativos contra enfermedades del pasado vale por lo que veo creo que puedo ir por aquí estoy viendo aquí huecos vale aquí no sé dónde eso no es la parte de arriba vale eso es lo que yo quería ¿no? a ver ¿cómo puedo dar zoom directamente aquí? si le doy aquí vale si le doy dos veces me lleva a casa vale este es el máximo zoom vale si avanzo por aquí básicamente puedo volver a a casa pero por la parte de arriba estaría bien encontrarse una una estatua de estas de esto que es este es nuevo te tengo que pegar con un libro tío tío voy a intentar investigar por aquí un poco pues si este ya le da con el libro estas no sé para qué valen si para vender en la tienda o para o para qué me la voy a quedar yo creo que la tienda se lo voy a vender aún nada este seguro que es una bolita de esas azules a mí esperas de poder una de 25 oh esto es un puente bien bueno atajo sí señor otra bola me gustaría descubrir todo el mapa este pero a ver hacia la izquierda no hay nada puedo cruzar el puente y bajar a ver bueno está entretenido que flipas lo han visto yo cuando lo jugué de verdad yo creía que iba a ser un juego sin más pero entretiene y tiene bastantes buenas mecánicas para hacer este tipo de juegos pues nada simple lo que me está gustando no sé cuántas mamuras hay yo creo que son 4 llevo una esas setas ahí me voy a poner me voy a poner voy a ir directamente a donde tengo que ir y ya está porque si no me imagino que luego por aquí puedo volver dado que aquí no me dan gemas para mejorarme lo único que voy a conseguir es coleccionables y monedas que con las monedas es verdad que luego voy a poder abrir cofres pero oh como subo ahí yo quiero subir ahí como subo ahí señor a ver vamos a mirar por aquí por todo esto que suba por aquí ¿no? no, no ¿toda la vuelta por aquí? no puedo si por aquí está chapado ¿no? ahí hay truco ahí algo falla ¿te puedes tunear con el aunque tenga esa mierda? no a ver pues tengo que quitarle esto y ahora sí eso ¿puedo ir hacia la izquierda por aquí? ¿me lleva a algún lado? oh otro 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 de estos vale entonces ya puedo subir por aquí cuando quiera bien 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 ahora tengo que darle la set al señor para que pueda curar a su hija y él me dé las botas con las que pueda andar por el pantano y me imagino que me tendré que ir para la parte sur del pantano pero para la parte sur sur es abajo ¿no? bueno para la parte donde hay el puto fango ese nada este todo el día pidiendo que que le pague casas a la enfermería tenía que ir hola señor que tal por las diosas has encontrado tengo que llevársela a Abigail y a Melissa inmediatamente se está despertando muchísimas gracias nunca podré recompensarte pero espero que mis botas para el lodo te sirvan de ayuda el tejido con el que están hechas estas botas te permite caminar a través del lodo movedizo sin hundirte y ahora tengo encuentra materiales para bueno eso ya está encuentra el modo de ¿de qué? a través del lodo movedizo pues eso que paso me ha dado las paso me ha dado las pasos tal